Música Aquí ir a favor de la madre naturaleza y no en contra, aquí morre a por la academy, no vamos a desnaturalizar a los perros, mira, los perros confían en nosotros porque somos sus maestros. Música Aquí que tal Ana, querida, aquí estamos, túmbate ahí, está quietita tumbadita ahí, es que se hay roja la sombra, fíjate aquí, estamos tranquilitos, siempre a favor de la madre naturaleza. Aquí estamos queridos, aquí estamos, hola, hola. Perdón, ¿y por qué sucede? Porque Ana me ha hecho caso, no podemos, aquí está, ¿qué hace? ¿qué haces? Aquí estamos todos tranquilos en familia. Evidentemente lleva un trabajo humano de autoanálisis, de entender el lenguaje corporal, de controlar nuestras ansiedades, porque lo que puede provocar una pelea es nuestra propia ansiedad e inseguridad. Por eso enseñamos a las personas a estar seguros de sí mismos para entender cómo es el líder de la manada famosoide, es decir, el maestro protector, para que los perros confíen en nosotros y puedan vivir todos juntos en comunidad y no se peleen. No hay más historia. Aquí no manipulamos perros, vamos a favor de la madre naturalista. Aquí no manipulamos perros, vamos a favor de la madre naturalista. Niño, ven aquí, ven aquí, que haces aquí, que haces aquí. Oye, vámonos a dar una vuelta a todos, venga, vamos, venga, vamos. Si se acelera no consiguen llegar. Bien, bien, bien. Enseñamos a ir con tranquilidad. Y brazo a la extensión de la correa. Es un perro que siempre ha hecho lo que ha querido, se ha servido con la suya. Perro de oro y por lo tanto no quiere que la dirijan. Tiene que aprender que el humano la está dirigiendo y así podrá ser libre. Podrá ser libre cuando entienda que tiene que ir tranquila con nosotros. Que nosotros somos los que dictaminamos su movimiento y su vida. Muy bien, entonces se va dando cuenta aquí. Va siendo libre, eh, eh. Va siendo libre. Cuanto menos ansiedad tenga, más libre será. Bien, cuanto menos ansiedad tenga, más libre será. Vamos, vámonos. Eche, eche, che, che, che. Bien, aquí, aquí. Aquí, 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 que, aquí, 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 che, que. Ja, ja, ja. Eso, eso, eso. Por eso la correa tiene su técnica muy fina, aquí es muy fina, aquí es muy fino, hay que darle el aviso muy fino, bien, aquí hay un reflejo condicionado, bien, 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 y como está tranquila nos acercamos. Y ya estoy caminando volumen, vamos con esta, estate por aquí, estate quieta ahí, mira rojo, mira rojo, y giramos por aquí, giramos, giramos, viene, viene aquí, viene, viene aquí rojo, ven, aquí, 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 date por ahí bicho, y giramos, y giramos. Y giramos aquí, suelta, 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 aquí, 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 aquí. y giramos por arriba y giramos por aquí y giramos por aquí y suelta 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 y giramos a la izquierda y suelta ya la parte así aquí 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 suelta 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 y giramos por aquí rojo donde estás paramos el aviso aquí muy bien y aquí estamos con las dos bichinas y no podemos ir en contra de la madre natura hay que ir a favor date que tiene ahí de la madre naturaleza y entonces podrán estar juntos niño ven aquí ven aquí ven aquí oye porque si quieres a tu perra aprende su mente y ya sabes dónde encontrarme el borja de la pobre en la cama chao vamos con la panda vamos con la panda vamos oye no me arrastres y cuando se relajan si hay mucha situación malo por eso hay que pararlas que están muy condicionadas con ratita por aquí estamos todos con toda la manada aquí estamos juntos gracias amigos y leemos el estado de ánimo no leemos las intenciones los anticipantes vale ya la raca va a olerla a entrar en su espacio vital y las has traído en el coche junto y todo no, no, no cuídalos aquí tus colegas aquí estamos con la visería muy bien venga vamos aquí estamos aquí 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 Musik ya, 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 ya. Hay siempre que tiene la confianza de que nosotros tenemos el control, ¿qué haces está por aquí arrastrando los pies? ¿dónde vas ahí chaval? Bebe, 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 donde vas? muy bien el premio es de extenso correo el premio es que esté suelta el premio es que esté suelta con la cabeza donde va la cabeza para el cuerpo utilizamos para ir parándola bien bien pero vamos confiando vamos confiando vamos soltando correa vamos confiando vamos soltando correa vamos siguiendo la distancia bien 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 está quieto ahí vale vale está quieto ahí no vale vale ahí bien 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 eh eh ahí la regaño 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 un poquito y vamos confiando ya lo sabe por eso hay que aprender a utilizar muy bien las correínas utilizo mi cuerpo bien bien está sumisita está quietina confiamos 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 bueno amigos aquí están aquí estamos hemos conseguido que estén aquí tranquilinas por eso hay que estar decidido rápido por intencionalidad que los perros sientan que nosotros tenemos el control nosotros nosotros tenemos el control neuronas espejo neuronas espejo neuronas espejo si yo soy tu perro aprende lo que piensa no lavandoles nos vemos pero ojo que ya se va mira pimpinero que hace ahí que hace ahí este señor que hace ahí que hace ahí porque yo siempre intento que el humano sienta como hay que transmitir al perro la seguridad y ser su maestro protector para crear ese vínculo de seguridad y que los perros confíen en sus decisiones al final podrán estar juntas y las seguirán hasta el fin del mundo porque si quieres a tu perro aprende aprende su mente y conseguirás esto nos vemos 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 nos vemos